Esta es la mañana en el continente americano, cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. A ver qué traen los periodistas de NTN24 en Miami y en Nueva York. Tienen la agenda informativa de lo que es noticia. A esta hora en la Unión Americana, la Casa Blanca ha presentado ya la primera fase del denominado acuerdo del siglo. Esta es una estrategia con la que la administración de Trump busca poner fin al conflicto palestino-israelí. Para ello, el gobierno de los Estados Unidos propone a sus aliados en el mundo árabe realizar inversiones cercanas a los 50 mil millones de dólares. Esto según dicen, para reactivar la actividad económica del pueblo palestino. El reporte desde Nueva York con Alejandro Rincón. Alejandro, un buen día. Hola, feliz martes para todos. La administración Trump rompe a través de esta nueva estrategia para resolver el conflicto palestino-israelí las últimas décadas de historia de los gobiernos de los Estados Unidos que en este frente de política y de política internacional habían articulado sus propuestas para tratar de resolver este conflicto alrededor del delinear políticas y diálogos. La administración Trump lo que propone es que haya un componente en el nivel económico. Esa es la primera parte de esta estrategia presentada y liderada por el yerno del presidente Donald Trump, quien a partir de ahora y durante los próximos dos días está concentrado en un evento en la ciudad de Manama, capital de Bahrein, en donde busca que los aliados de los Estados Unidos en Oriente Medio den los recursos suficientes para lograr recolectar por lo menos 50 mil millones de dólares con el objetivo de emprender esta causa de la cual sería el pueblo palestino el principal beneficiado. Tenemos por ahora algunos de los componentes centrales de lo que es esta primera fase de la estrategia de la administración Trump para resolver el conflicto palestino-israelí. Por ejemplo, que de esos 50 mil millones de dólares que el yerno del presidente Donald Trump piensa recolectar, 28 mil irían directamente para la inversión de proyectos que sean beneficiosos para el pueblo palestino. Propone, por ejemplo, que haya 179 proyectos de desarrollo de infraestructura y otros puntos de activación económica para el pueblo palestino. Uno de los proyectos, por ejemplo, que planea esa estrategia de inversión es que se cree un corredor de transporte entre la franja de Gaza y Cisjordania. Son este tipo de estrategias las que el yerno del presidente Trump espera tener el respaldo suficiente como parte de este primer componente de la estrategia de paz para Oriente Medio. Sin embargo, lo que el mundo ahora en general se cuestiona es específicamente cuáles son los componentes políticos de esta estrategia, dado que a la larga el pueblo palestino en distintas oportunidades antes del inicio de esta primera fase del plan de paz de la administración, Trump ha insistido en que más allá de la inversión o de los recursos, desean es la recuperación de sus derechos y reivindicación de ciertas batallas políticas que han estado en el centro de este conflicto en las últimas décadas de historia. No en vano ya se ha visto que en el transcurso de esta jornada sectores del pueblo palestino han adelantado protestas en contra de este plan, tanto en la franja de Gaza como en Cisjordania, de manera tal que por ahora el inicio de esta estrategia pues no es bien recibida directamente por el pueblo palestino que pues se supone que sea uno de los principales beneficiados de este proyecto de la administración Trump. Otro punto clave por destacar a la altura de esta jornada es que esa conferencia convocada por la administración Trump no cuenta ni con representantes de Israel ni de las autoridades palestinas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por tu reporte desde Nueva York. El vicepresidente de Estados Unidos, el ex vicepresidente, no, el vicepresidente Mike Pence, lanza hoy en Miami la iniciativa Latinos for Trump, una campaña para incentivar el voto hispano en las elecciones presidenciales del 2020. Este evento se da horas antes de que la ciudad sea el debate demócrata. La noticia enseguida con nuestra periodista en Miami, Paola Serna. Paola, un buen martes para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, una coalición de organizaciones que respaldan al presidente Donald Trump. Todas ellas hispanas estarán acompañando al vicepresidente Mike Pence el día de hoy en este acto de lanzamiento oficial de la campaña Latinos for Trump que se realizará en el centro de convenciones cerca al aeropuerto de Miami. Pues aquí se espera, por supuesto, que haya representantes de la comunidad cubana y de otras nacionalidades que suelen acompañar los actos del presidente Donald Trump, en este caso de esta campaña de los hispanos. Va a ser interesante saber cuál será el mensaje que traerá el vicepresidente en relación, por ejemplo, a los puertorriqueños que se han establecido aquí en el estado de la Florida, particularmente después del paso del huracán María y en el cual muchos todavía continúan afectados en la isla. Interesante saber también cómo va a ser el mensaje para los cubanoamericanos referente a temas migratorios, ya que se ha aumentado el número de detenciones a un 700% de los cubanos y también las órdenes de deportación hacia la isla de Cuba, lo cual no ocurría con esta magnitud desde el año 2016. Esto se ha venido aumentando. También qué va a pasar con el TPS para los venezolanos y si se va a mencionar en esta nueva campaña por los latinos que apoyan a Trump. El acto se llevará a cabo a partir de las 10 y media de la mañana, como bien les comentaba, en el centro de convenciones, aquí cerca del aeropuerto internacional de Miami, donde se espera que vengan tanto las personas que respaldan a la reelección del presidente Donald Trump, muchos de ellos hispanos, como la coalición de organizaciones que le apoyan. Es por ahora la información desde Miami. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenos días. Bueno, continuamos con este programa La Mañana de NTN24. En este martes vamos a revisar qué más hay noticia en el mundo. Una familia argentina que viajó a República Dominicana de vacaciones vive un verdadero drama. Resulta que esta adolescente que ustedes ven en pantalla, identificada como Candela Sacone, permanece en estado crítico en un hospital de la isla. La joven de 15 años viajó con sus padres para disfrutar de un descanso, pero el pasado 19 de junio presentó mareos, deshidratación y vómitos. Los médicos de un hospital de Punta Cana le diagnosticaron cetoacidosis diabética. Ahora está con hemodiálisis continua. El caso se conoce tras la muerte de al menos 10 turistas estadounidenses en el país caribeño en el último año. Las causas de los fallecimientos están en investigación. La hipótesis que manejan expertos van desde alimentos intoxicados hasta enfermedades típicas del lugar. Las autoridades dominicanas aseguran que la nación continúa siendo un destino seguro para los viajeros. Brent Christensen, un ex estudiante de doctorado de 29 años de la Universidad de Illinois, fue declarado culpable por el secuestro y posterior asesinato de una estudiante china en el 2017. Su sentencia se va a conocer el 8 de julio, cuando el jurado decida si merece la pena de muerte o no. No, Sean Jingjing, una becaria de 26 años de edad, de la misma universidad, desapareció el 9 de junio del 2017. Christensen fue arrestado ese mismo mes luego de ser grabado, señalando a personas a las que describió como víctimas ideales durante una vigilia en honor a Sean. El hombre se declaró no culpable. Ha sido condenado a cadena perpetua el hombre que empujó a las vías del metro de Londres a un adulto mayor hace un año. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron que Paul Crossley, un enfermo de esquizofrenia, intentó arrojar primero a un hombre de 23 años, no tuvo éxito. Luego se ve que en otra estación, ahí empujó a un hombre de 91 años que sufrió múltiples fracturas de pelvis y un corte profundo tras caer de cabeza. Crossley había consumido altas dosis de crack el día previo al crimen. En Italia, 41 automóviles quedaron reducidos a cenizas después de registrarse un incendio en un estacionamiento ubicado cerca de las playas de Sicilia. Los vehículos permanecían o pertenecían a personas que en ese momento estaban bañándose en el mar y disfrutando de un día de verano. Las autoridades creen que el fuego comenzó fuera del estacionamiento por las altas temperaturas y el terreno seco que propagó las llamas. Se agudiza la crisis en Honduras. Dos muertos, varias decenas de heridos han dejado las violentas manifestaciones de los últimos días en Tegucigalpa, la capital. Organizaciones civiles han convocado estas protestas para rechazar las políticas del presidente Juan Orlando Hernández y exigen su renuncia. Las movilizaciones tienen lugar luego de un paro general de transportadores que se extendió por todo el país. Honduras vive una crisis social, política y económica desde mayo, luego de que el parlamento aprobara dos decretos sobre educación y salud pública, que maestros y médicos rechazaron por considerar que privatizaban ambos sectores. El presidente Hernández ha ordenado el despliegue de fuerzas armadas, de grupos de inteligencia también, para controlar estas protestas. Escala la tensión en Honduras. Muertos, heridos y detenidos dejan las recientes protestas en Tegucigalpa. Los manifestantes reclaman mejoras en el sistema de salud y de educación pública y exigen la salida del presidente Juan Orlando Hernández. Al descontento se sumaron efectivos de la Policía Nacional, específicamente de la Fuerza Especial Cobras, quienes se declararon en desobediencia e iniciaron un paro. La huelga fue suspendida a las pocas horas tras alcanzar un acuerdo con la Secretaría de Seguridad. El compromiso fue garantizar mejoras en la alimentación de los cuerpos policiales, proveerles uniformes adecuados en un periodo de 60 días y brindarles condiciones laborales adecuadas. Los principales requerimientos de los agentes. Además, el organismo se comprometió a no tomar medidas disciplinarias contra los oficiales que se sumaron a las manifestaciones. Hernández, cuya legitimidad ha sido cuestionada luego de conseguir su segundo mandato en unas polémicas elecciones, se reunió con su Consejo de Defensa y Seguridad y amenazó a quienes exigen su renuncia. Hemos estado en reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, analizando una serie de situaciones, y hemos tomado las siguientes resoluciones. Respaldo total al proceso de transformación policial y su consolidación. Agradezco el respaldo a la cooperación internacional. Instruir el Despliegue Nacional de Fuerzas Armadas, Policía, Inteligencia y órganos que dependan del Ejecutivo para garantizar el derecho a la libertad de locomoción, protección de propiedad privada y pública y, desde luego, la protección de integridad de la población. De igual manera, invitamos a la población a que haga uso del 911 Honduras para comunicar actos vandálicos o brindar información sobre los más recientes para proceder como corresponde. Las manifestaciones iniciaron en abril y se han vuelto cada vez más violentas. El detonante fue la controversial reforma para reestructurar la salud y la educación, que fue concebida como una herramienta para generar despidos masivos en ambas áreas. Miles de estudiantes se han unido a las marchas y la represión del gobierno es cada vez más dura. Vamos a saludar en Tegucigalpa, Honduras, a Ligia Ramos, ella es fiscal de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, quien sabemos han estado protestando por la salud, por la educación pública de calidad, afirman que Honduras es un estado fallido. Un buen día, bienvenida a la mañana en ETN24. Sí, buenos días, Ruth. Y lo decíamos, miles de hondureños han expresado repudio ya directamente al presidente Juan Orlando Hernández en estas manifestaciones masivas que mantienen paralizado al país centroamericano de 9 millones de habitantes. ¿Qué decir sobre este decreto de educación y de salud? ¿Por qué a criterio de ustedes no es conveniente? Estos decretos ya fueron derogados. El problema es que estos decretos le estaban dando operatividad a las leyes privatizadoras en salud y educación. En salud, que es mi área, está la ley marca de protección social, que es una ley privatizadora que fue desde el 2015, fue aprobada por el Congreso. Y nosotros metimos un recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, debido a esto, no se ha podido realmente operativizar esa ley. Necesita cuatro leyes secundarias que no han sido aprobadas. Y para poder operativizarlas, entonces empezaron con los decretos ejecutivos, que son los famosos PCM. En este momento, pues, ya se derogaron los PCM. Nosotros habíamos dicho que nos íbamos a sentar a dialogar. Sin embargo, ellos no se sentaron a dialogar con nosotros, sino que llamaron a otros actores. Por lo que hemos estado todavía en protestas. Tenemos también la crisis de dengue, que fue perpetrada por la desidia. O sea, fue hecho, esto fue por desidia del gobierno, porque no invirtió en la prevención. Y, pues, nosotros estamos dando consulta y haciendo frente, por lo menos, a la atención médica de los pacientes con dengue. Sin embargo, seguimos, realizamos lo que se llama un diálogo alternativo ciudadano, como respuesta a la negativa del gobierno de sentarse a dialogar adecuadamente con nosotros. Y, pues, en eso estamos. El problema es que la mayor parte de los hondureños no están de acuerdo con este gobierno, porque es un gobierno ilegal. En nuestra Constitución no existe la reelección. Y él se impuso. Y, además de imponer la reelección, también lo hizo de forma fraudulenta. Entonces, eso tiene muy molesta a la población y nosotros empezamos esta lucha social y la población se ha sumado y quiere que salga este señor de la presidencia. Ahora, este señor, como usted lo ha mencionado, el presidente, ¿qué ha dicho con todas estas protestas que ya se vienen dando desde hace un mes aproximadamente? Han tomado fuerza en las calles durante esta última semana. ¿Ha habido una apertura al diálogo o no? De parte de ellos. ¿Del presidente? Pues, fíjese que nosotros no consideramos apertura al diálogo cuando está habiendo represión en las manifestaciones en las calles. Están matando a las personas que se están manifestando de forma pacífica. Hay represión laboral. Tenemos militarizado todo el país. Lo tiene él militarizado. No sé si esos son signos de querer dialogar, porque lo único que está haciendo es empeorando la situación. Entonces, cuando nosotros pusimos nueve puntos para poder sentarnos a dialogar, porque también se están criminalizando a los jóvenes que nos han acompañado en las manifestaciones, hay personas, ya tenemos un preso que se puede considerar político, ya tenemos varios muertos. Ayer, precisamente, la policía militar entró a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y disparó a bala viva. Nos acompañamos a cinco estudiantes en la emergencia del hospital de la escuela universitario porque tenían miedo a que les levantaran perfil los militares y después matarlos. Entonces, imagínense, en esta situación que estamos viviendo no es una situación de diálogo. Él no tiene la disponibilidad de diálogo. Nos está reprimiendo y llegó al punto también de tanta represión de la Policía Nacional que ellos se pusieron en brazos caídos porque estaban agotados y ya no querían seguir reprimiendo y entonces ahora sacó a la policía militar. Entonces, no concuerda lo que dice con lo que hace. Entonces, no es una persona congruente y nosotros no podemos sentarnos mientras nos estén matando. Justamente sobre eso el mandatario ordenó, como usted bien lo señala, el despliegue de estas Fuerzas Armadas para contrarrestar, ha dicho las protestas. ¿Cómo ha sido esta situación en cuanto al control ciudadano, a lo que la gente quiere, que es la manifestación en las calles, sobre algo con lo que no está de acuerdo? ¿Se sienten reprimidos de manera absoluta o cómo se ha dado? Mire, la represión empezó más la semana pasada. Las manifestaciones han sido pacíficas. Sin embargo, tenemos pruebas de personas que han sido infiltradas de parte de la policía donde ha habido heridos en las mismas manifestaciones, que entran personas armadas que no son de la ciudadanía y estas mismas personas han sido descubiertas y ya se sabe quiénes son. Entonces, tenemos dudas de que, mire, estamos en que entre el vandalismo pueda ser por la convulsión social o misma estrategia del gobierno para desprestigiar la lucha. No es fácil la situación. Estamos viviendo en este momento en una convulsión social porque esta persona ha tenido un mal gobierno y aquí estamos divididos en dos, como lo dije anteriormente, entre las personas que van emigrando porque no tienen oportunidades, porque no tienen salud, no tienen educación y las otras personas somos las que nos quedamos a luchar para tratar de recuperar al país. Entonces, la situación no es fácil, no hay trabajo, no hay educación, no hay salud, no hay seguridad, estamos muy mal socialmente y es, como dice la doctora Zuyapa Figueroa, esto es un pasto seco y el haber nosotros plantado nuestra lucha para la salud y educación pública con calidad, pues esto ha hecho que la gente surja de todos lados del país y está luchando porque ya no aguantan la situación. Entonces, es muy difícil. Se han habido actos vandálicos, pero no han sido relacionados con las manifestaciones que ha convocado la plataforma. Nosotros damos lineamientos de manifestaciones pacíficas. Sí, estuvimos infiltrados hace tres martes por una manifestación pacífica. Nos infiltraron personas del crimen organizado, como 100 personas del crimen organizado que andaban armados y se corrió peligro la vida de las personas que anduvieron en las manifestaciones. Entonces, no es una situación fácil. Vamos a agradecer, Ligia Ramos, fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Honduras. Ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN24. Gracias y un buen día para usted. Gracias. Muy amable. Hablamos ahora de un nuevo atropello del régimen al círculo cercano del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Esta vez, el blanco de las acciones del madurismo fue la esposa de Juan Guaidó, Fabiana Rosales, quien pretendía viajar a Madrid para asistir a un foro, pero le fue impedida la salida del país. Junto a Guaidó ha grabado un mensaje dirigido a los asistentes al evento que se celebró en la Casa América, en la capital española. La noticia a esta hora es de Caracas con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, adelante. Un buen día, Ruth. Un gusto saludarte desde la capital venezolana. Así es. Recordemos que Fabiana Rosales ha venido recorriendo algunos países para denunciar la crisis que se vive en Venezuela. En esta oportunidad tenía pensado viajar a Madrid al foro atlántico y ella denunció este domingo, hizo esta denuncia pública, que lamentablemente no pudo viajar, se disculpó, supuestamente porque ha recibido amenazas del régimen de Nicolás Maduro, quien presuntamente no la iba a dejar salir del país. Incluso se ha dicho que se le pudiera quitar hasta el pasaporte para evitar entonces que saliera a denunciar. Ella esta denuncia la hizo pública este domingo con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y vamos a escucharla. Primero, bueno, disculparnos por no poder asistir. Nos habría encantado, por motivos de persecución que todos conocen del régimen, amenazas de no dejarnos salir de Venezuela en el pie hoy, acompañarlos, pero bueno, gracias a la tecnología hoy podemos estar con todos ustedes. Me acompaña hoy el presidente encargado, Juan Guaidó, para, bueno, ser parte de este foro. Muchísimas gracias a todos ustedes por comprometerse con la causa democrática hoy de Venezuela. Ruth, para hoy se tiene previsto sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Al parecer hay paso libre para los medios de comunicación. Se van a discutir varios, son dos puntos los que se van a discutir, entre ellos el punto de los militares que han sido apresados, incluso estando Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos en Venezuela. Estos militares fueron arrestados, son cuatro en total. También se tiene previsto que los jubilados y pensionados nuevamente salgan a las calles a protestar por sus reivindicaciones salariales, por la hiperinflación. Recordemos que prácticamente es de un millón la hiperinflación que se vive en Venezuela y es imposible para las personas que ganan un sueldo mínimo poder alimentarse, poder cubrir sus necesidades más básicas. Nosotros vamos a estar allí y, por supuesto, le vamos a llevar esta información ampliada en las próximas emisiones. En la información, Ruth, que manejamos a esta hora desde la capital venezolana, volvemos contigo a la mañana de NTN24. Oliver, gracias por tu reporte desde Caracas. La Secretaría de Salud de Bucaramanga, en Colombia, está pidiendo más ayuda internacional, pues no da abasto con la demanda de los servicios especializados que requieren los ciudadanos venezolanos. Los hospitales han pasado de atender casos de heridas y fracturas a la atención de partos, patologías crónicas como el cáncer y enfermedades huérfanas. El informe enseguida, un informe especial de Noticias RCN. De no hallarse una solución en el corto plazo, en tres años entra en riesgo operacional de funcionamiento el hospital universitario. Y nos vamos a abasto. Sumado al tema de las EPS, Lo que está pasando allá en Venezuela, que no va a haber médicos, no va a haber medicamentos, puede llegar a pasarnos acá porque simplemente no tenemos con qué prestar. Allá lo que hay es ruina, desesperación, angustia. El año pasado facturamos casi 3.900 y este año vamos en 3.850. Y es que la red pública del departamento de Santander está obligada a prestar los servicios básicos en salud que requiere la población migrante y es por eso que según las autoridades son necesarios más recursos. Más que preocupante, ya asusta el panorama porque si esto no hay una solución, los hospitales públicos del país vamos a tener grandes problemas. Nuestra capacidad instalada realmente está diseñada para atender nuestro departamento y otras referencias del país, pero esta población que está llegando es adicional a las aplanaciones. Una de las cosas que más preocupa es la atención de venezolanas gestantes. Las cifras en el último año se han disparado. La Unidad Pública Materno-Infantil de Bucaramanga atiende mensualmente 450 partos de mujeres venezolanas. Cada nacimiento tiene un valor de 1.500.000 pesos. Estamos atendiendo a los colombianos ya con dificultades. ¿Por qué? Porque mire, el 60% de la atención en el control prenatal es para personal venezolano. Cientos de madres gestantes venezolanas han encontrado en los hospitales y centros de salud de Bucaramanga una alternativa para recibir atención en salud de calidad. Tuve una pérdida en Venezuela por negligencia médica que los médicos no estuvieron pendientes de la bebé. Entonces aquí como que están más pendientes de uno y de los bebés. Con la situación de ahorita pues mal porque no hay leche, no hay pañales, no hay medicinas, no hay nada. Los niños se están muriendo de hambre. Hay mucha desnutrición por los niños. Las urgencias del Hospital Universitario de Santander atienden aproximadamente a 200 migrantes venezolanos. Quienes más recurren a estas consultas son las mujeres embarazadas. El drama de Yey Gachené es aún mayor. Está esperando un niño. Es madre soltera de dos niñas más con quienes vende caramelos en los semáforos de la ciudad para sobrevivir en Colombia. Sin embargo, sabe que en este país su futuro es más prometido. Estoy feliz porque en verdad los doctores aquí son buenos, me atendieron bien. Las cifras también dicen que los venezolanos llegan a una ciudad como Bucaramanga con enfermedades de alto costo y complejidad. Como Carmen Teresa, a quien le diagnosticaron cáncer hace un año, reconoce que si estuviera en su país la realidad sería completamente distinta. A mí me están viendo en uno de los mejores hospitales de Colombia que se llama El Internacional. Tranquila, no te vas a morir. Tranquila, aquí tienes quimioterapia, aquí tienes los medicamentos, te vamos a operar. Ellas mantienen la misma esperanza de regresar algún día. Muy pronto quiero que mi país se arregle para poder no regresar todito allá porque no es igual que está en su país, salí todo de allá. Yo en algún momento voy a regresar al mío porque el mío va a salir a flote, porque el mío va a florecer como estaba antes. Justamente hoy inicia la agenda académica de la Asamblea de la OEA en Medellín, Colombia. Entre las personas que han llegado a esta ciudad para participar del evento se encuentra la madre de Juan Pablo Pernalete, un joven venezolano que fue asesinado en el 2017 con el impacto de una bomba lacrimógena durante una marcha en contra del régimen de Nicolás Maduro. Ella pondrá en evidencia la vulneración de derechos humanos en su país. La acompaña la imagen de su hijo bañada en la bandera venezolana y con el texto del último trino que describió en el que clama por un país en democracia. Te amo, Venezuela, Juan Pablo Pernalete. Juan Pablo Pernalete murió en Caracas el 26 de abril de 2017 después de ser impactado en el pecho con una bomba lacrimógena durante una marcha. Su madre no solo pide justicia, sino que se comprometió en poner en evidencia todas las vulneraciones en ese país. La disparan directo al pecho a corta distancia causándole la muerte. En Venezuela hay muchos jóvenes asesinados por protestar. Su muerte fue reconocida en ese entonces por la exfiscal Luis Ortega, pero no hay condena en contra del guarda bolivariano que disparó. Que se produjo la muerte del estudiante Juan Pernalete. Queremos visibilizar y demostrarle al mundo la situación que vivimos las mujeres en Venezuela como madres. Elvira Pernalete participará este martes del foro sobre derechos humanos de las mujeres venezolanas. Están violados de una manera sistemática, de una manera tan grave que ya son crímenes de lesa humanidad. Del foro participarán la Coordinadora de Derechos Humanos de la OEA y activistas de los países que la integran. La guardia bolivariana provocó un incidente en la triple frontera entre Colombia, Brasil y Venezuela que ya fue reportado ante la Cancillería colombiana. Según relataron los tripulantes de una embarcación que venía desde Brasil, cuatro integrantes de la guardia amenazaron con armas a los pasajeros y dispararon al aire en territorio colombiano. En el video publicado por el gobernador de Guainía en sus redes sociales se escuchan gritos e insultos en medio de imágenes confusas. Segundos después se ve una embarcación, sobre ella van cuatro hombres con fusil en mano. La Armada de Colombia emitió un comunicado en el que explica la situación según denuncias de las personas que grabaron el video. Cuatro integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana portando armas de fuego a bordo de un bote los intimidaron con disparos al aire obligándolos a detenerse. Posteriormente, luego de que la tripulación colombiana no se dejara amedrentar e hicieran respetar el territorio nacional, los miembros de la Guardia Nacional Bolivariana retornaron a territorio venezolano. El comunicado también hace referencia a que luego de que se conocieran los hechos, la Armada elevó un informe sobre el incidente fronterizo dirigido a la Cancillería. Gracias por continuar con la señal de NTN24. Revisamos lo que es noticia en el mundo. En Perú, el gobierno ha declarado dos días de duelo nacional tras la muerte del ministro de Defensa, José Huerta Torres. Este político de 71 años realizaba un viaje de trabajo en la región de Amazonas, en el norte del país. El funcionario sufrió una descompensación, fue trasladado de inmediato a un hospital de la zona. Finalmente falleció tras un ataque cardíaco. Sus restos fueron trasladados a Lima para ser velados. Huerta Torres, que era ministro de Defensa desde abril del 2018, el presidente Vizcarra y diversas figuras políticas del país ofrecieron sus condolencias. Estaba cumpliendo su labor de ministro, cumpliendo su labor de integrante de un gabinete que quiere trabajar por todos los peruanos. Y ahí nos sorprendió un ataque al corazón que lo dejó sin vida. Trabajando, dando todo en sí, como lo hizo cuando fue miembro del ejército del Perú. Entre gritos y reclamos, el gobierno de México ha presentado un plan para identificar miles de restos humanos. La noticia se conoce en medio del drama por las desapariciones forzadas y la creciente ola de violencia en los últimos meses. El presidente Andrés Manuel López Obrador prevé una inversión de 21 millones de dólares que serán destinados a bases forenses. Expertos establecerán en todo el territorio y van a identificar los restos mortales. En medio de múltiples reclamos de familiares de víctimas, el mandatario pidió confianza para avanzar en estas pesquisas. No nos confundan, no somos iguales, no somos corruptos, no permitimos la impunidad, no somos encubridores. Nosotros queremos que se haga realidad la justicia. La administración Trump dio a conocer que el convenio incluye 50 mil millones de dólares que serán invertidos durante la próxima década en infraestructura y promoción de turismo. Sin embargo, la autoridad palestina ha rechazado las negociaciones porque asegura que no contempla una solución política. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, se pronunciará en las próximas horas sobre la visita a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a Venezuela. Además, también se va a referir al arribo de un avión de la Fuerza Aérea Rusa que aterrizó el pasado domingo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiketía. Esto ocurre tres meses después del aterrizaje de soldados rusos que generó un enfrentamiento verbal entre Washington y Moscú. En el Reino Unido, Boris Johnson, candidato favorito a suceder a la primera ministra británica, amenazado con sacar de manera abrupta a su país de la Unión Europea. Aunque el dirigente conservador aseguró que no sería el mejor escenario, dijo que está dispuesto a asumir el caso de no alcanzar un acuerdo con Bruselas. Ante la posibilidad de que el bloque comunitario imponga aranceles al Reino Unido en esta situación, el polémico exministro de Asuntos Exteriores ha advertido que sería como volver al sistema de comercio en los tiempos de Napoleón. No hemos tenido una interrupción del comercio entre el Reino Unido y el continente durante años. Creo que sería muy extraño si la Unión Europea decidiera por su cuenta, si no nos pusiéramos de acuerdo. Pero si decidieran imponer aranceles a los productos procedentes del Reino Unido, sería la primera vez. Sería una vuelta al sistema continental de Napoleón. Y no sería en intereses de sus empresas, por no hablar de sus consumidores. Banco para niños. Este es el proyecto que puso en marcha José Adolfo Quizocala, un joven peruano de 14 años. Hace 7 años, con solo 10 clientes, él abrió el Banco del Estudiante Barcelona, que hoy ya cuenta con 3.500 socios de 30 escuelas en Arequipa. Promover el ahorro entre sus compañeros de clase, crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Estas han sido las motivaciones de este joven, de José Adolfo, para llevar a cabo su innovadora idea. Al principio, cada estudiante que se unía, debía llevarle desechos sólidos para entregarlos a recicladoras. El pago que obtenía iba directo a cada una de sus cuentas. Actualmente, gracias al apoyo de colaboradores, ha conseguido hacerles entrega de tarjetas de débito. Su trabajo ha sido galardonado en Turquía y en Suecia. Además, Disney ha realizado un documental sobre su historia. Con nosotros, el protagonista de esta historia en Arequipa, en Perú, nos acompaña José Quizocala, un niño emprendedor, 14 años de edad, propietario del Banco del Estudiante, que cuenta ya con 3.500 socios. Bienvenido, José. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN24. No, muchas gracias a ustedes por darme el espacio. José, parecía un juego de niños, y así me imagino comenzó esta historia, parecía quienes estaban jugando un monopolio, con dinero quizás de un juego. Pero sin embargo, ustedes, digo ustedes porque tú cuentas con el apoyo de tus padres y de mucha gente, lograron generar esa conciencia sobre el ahorro. ¿Cómo empezó todo este sueño, que ahora ya tiene un reconocimiento internacional incluso? Bueno, en sí, el apoyo de mis padres no fue desde el principio. Bueno, en parte el apoyo de mi mamá hacia mi proyecto no estuvo casi nunca presente, porque nunca creí en lo que yo estaba haciendo. Sin embargo, mi papá siempre me apoyaba a medida de sus tiempos, porque él trabajaba. Pero desde hace un año él dejó de trabajar para dedicarse a apoyarme y acompañarme a los lugares, a mis entrevistas, a mis reuniones, y no esté solo yo. Y bueno, sí hay apoyo de profesionales y tengo personas que me apoyan bastante. Como yo no sé, muchos temas sobre economía, sobre la parte legal, sobre la parte de declaraciones y todo eso. Entonces, hay un grupo de personas que me las encontré durante todo este tiempo, personas, algunos del extranjero, que me ayudan y me dicen, te recomiendo que hagas esto. Y al final, pues, tomo la decisión sobre eso. Y pues sí, sí he logrado concientizar. Al principio fue difícil, porque soy un niño. Pero cuando llegaron un poco sobre las entrevistas, los viajes, la gente decía, sí, si él está logrando viajar gracias al reciclaje, yo puedo ayudar al medio ambiente. Entonces, les damos capacitaciones, les damos charlas de gestión ambiental, charlas de cómo ellos pueden ayudar al medio ambiente, cómo ellos deben ahorrar. Porque en Perú, y no sé si en Colombia, pero en Perú hay un problema y que las personas adultas muchas veces se endeudan con los bancos, sacan créditos sin saber si lo van a poder o no lo van a poder pagar. Entonces, este es un problema que afecta a muchos adultos y que lo viven los niños. Porque muchas veces los papás se pelean cuando no hay dinero en la casa. O muchas veces cuando no hay dinero en la familia, los hijos no se alimentan bien o no tienen los materiales necesarios para estudiar y se burlan de él en el colegio. Entonces, es por eso que decidí crear el banco, para ayudarlos a que ellos entiendan lo importante que es ahorrar y no vuelvan a repetir los mismos pasos que sus padres en lo que es el ahorro. Claro, importante ahorrar, como dices, y ese problema del endeudamiento, yo creo que es un mal de muchos países. José, ¿con qué mensaje? ¿Cómo tú hablas con un niño, de niño a niño, de joven a joven, para decirle o promover esto del ahorro? Porque a veces, pues cuando somos más jovencitos, eso pasa a segundo plano, el problema siempre termina siendo de los papás, los jefes del hogar. Y no de un jovencito, no de un niño, pero ¿cómo tú llegas con ese mensaje, con una comunicación efectiva? Bueno, en sí, lo que creo yo que ha resultado es poder decirles a ellos que iban a poderse comprar las cosas que siempre querían o necesitaban. Un problema que muchos tenían era que no siempre tenían lo que ellos querían, no siempre tenían tales, a veces salían un libro o una bicicleta, o incluso había un niño que era bueno jugando fútbol, pero no tenía zapatillas. Sus papás no le compraba porque no tenían dinero y porque pensaban que era un hobby y que no iba a dar para más. Entonces, él quería comprarse unas zapatillas porque jugaba fútbol en el colegio con los zapatos. Y cuando llegaba a la casa con los zapatos todos destrozados, pues la mamá le decía, pero no cuidas tu ropa, pero esto y el otro. Entonces, él quería comprarse una zapatilla y la manera en cómo yo llegué a que ellos entendieran lo que era lo importante, que era el ahorro, era cuando yo les dije que ellos iban a poder comprar las cosas que siempre querían o necesitaban con su dinero y con su esfuerzo, sin tener que pedirles a sus papás y que lo iban a hacer en un corto tiempo. Entonces, eso fue lo que ellos dijeron, bueno, si igual voy a traer mi basura y puedo comprarme algo, entonces, pues yo creo que voy a intentarlo. Entonces, eso es lo que hicieron. Ahora, en el colegio, ¿cómo te fomentan esto que tú estás proponiendo? Tú me decías, pues mi mamá desde el principio no creía tanto, mi papá siempre me apoyó. En el colegio, ¿cómo están dándote el respaldo para que sigas promoviendo esto entre los jóvenes de tu clase u otros estudiantes que están en el colegio? Bueno, actualmente ya llevo siete años con mi proyecto, entonces ya no estudio en el mismo colegio. Me salí porque sufrí de bullying en el colegio en el que nació la idea. Entonces, ahorita estudio a distancia, ahorita estudio virtualmente. Entonces, no voy a un colegio físico, estudio virtualmente porque tengo muchos viajes, tengo muchas actividades. Entonces, eso me facilita un poco hacer mis actividades de mi proyecto y de mis viajes y todo. Entonces, se me hace más cómodo para mí. Y, pues, al inicio en el colegio donde nació la idea, pues no creían. El director, sí, el director siempre me apoyaba, siempre le interesó. Pero, a las profesoras no, a los compañeros, algunos, algunos no. Entonces, bueno, así es como inicio. Vamos a agradecerte, José Quiso Cala, un niño emprendedor de 14 años, por esta iniciativa que tienes, propietario del Banco del Estudiante. Y, además, felicitarse por todos estos reconocimientos internacionales que se han dado. Un buen día para ti. Muchas gracias. El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abraham, se pronuncia hasta ahora sobre la visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Pachelet, a Venezuela. Escuchamos. Maduro está enfrentando una crisis militar porque, al mismo tiempo, Nicolás Maduro está enfrentando la lealtad hacia él desde las fuerzas militares a su régimen. Así que, básicamente, no podemos predecir el futuro. Yo no puedo decir simplemente, sí, Maduro va a salir tal día. No puedo hacer eso. Pero lo que sí puedo hacer es que, de alguna forma, él le enfrenta a eso. Bueno, también respecto a todo este proceso de los diálogos que se ha mencionado, usted ha hecho unos comentarios al respecto, pero si esto va a durar un largo tiempo, lo que es una opción en escenario, como usted sugiere, quizás pueda ser un poco cruel para la gente que se ve afectada por todo esto, que está involucrada en toda la... Está en medio de la oposición y el régimen de Nicolás Maduro. Sí, por supuesto. Yo no soy escéptico respecto a los diálogos con el régimen, pero hay un punto y es que hubo previas negociaciones, claramente, pero el régimen de Nicolás Maduro las usó simplemente para ganar tiempo y también para socavar la oposición. Nosotros estamos viendo que Juan Guaidó está buscando una resolución de paz y una negociación de paz sería la mejor solución, por supuesto, pero de alguna forma no podemos mostrarnos escépticos de alguna forma, pero sí respecto a la seriedad del régimen. Y le pongo un ejemplo, si ellos fueran serios, de alguna forma detendrían de hacerlo y no arrestarían tampoco a los diputados de la oposición y harían los arrestos que han hecho y pondrían eso en la mesa, pero no creo que sean serios. Así que, de alguna forma, yo espero y nosotros esperamos que eso tenga éxito. La semana pasada yo me reuní con algunos de los miembros del equipo negociador de Juan Guaidó y de alguna forma pudimos compartir algunos pensamientos. No les hice ninguna pregunta al respecto, pero lo que sí puedo decir es que, afortunadamente, pues estos diálogos espero que puedan producir algo, pero una vez más, el régimen ha demostrado que no es serio al respecto. Desde el lado humanitario, saben, el régimen ha mantenido en los reportes, como se ha podido ver, intentando financiar a través de toneladas de dinero. Y la pregunta es, ¿dónde está el dinero de la gente de Venezuela? ¿Cómo es que están en esa situación económica, en donde han derrochado millones y se los han dado millones también de galones de petróleo a Cuba? Pero la gente de Venezuela continúa en una mala posición. Así que yo quiero preguntar, ¿cuál es la responsabilidad? ¿De quién depende de esta situación humanitaria si no es del régimen? Ellos son los responsables de la incompetencia y de la corrupción que se vive ahora mismo. Como ustedes saben, una vez más, la ayuda humanitaria, de alguna forma, fue intentada llevar a la gente que la necesitaba, por supuesto, y fue intentada distribuirse, pero una vez más el régimen lo impidió y lo usó para fines políticos. Así que claramente la Cruz Roja y otras agencias también han intentado ponerse del lado de la gente. Y nosotros hemos intentado formas de distribuir esto, pero ha habido una barrera para la ayuda humanitaria. Y la principal es que el régimen de Nicolás Maduro se refuta a aceptarla y también todos los recursos que se han destinado para la gente de Venezuela. Quiero preguntarle respecto a la ayuda humanitaria, si hay algún punto por todos los alegatos de corrupción. Ahí está el representante especial de Estados Unidos para la crisis en Venezuela de León Sabran, hablando con la prensa. Entre otros temas, sobre la visita que hizo Michelle Bachelet de la ONU a Venezuela la semana pasada, también ha reiterado el hecho de que en Nicolás Maduro el hecho que se retire está la solución para resolver en algo los problemas que tienen los venezolanos en cuanto a la crisis política, económica y social. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial, enseguida retornamos con más aquí en la mañana. Antes de concluir la mañana, vamos a hablar de que hoy se cumplen los 10 años de la muerte de Michael Jackson. Michael Jackson en el 2009, justamente el rey del pop, se preparaba para su gira This Is It, que iniciaba el 13 de julio, sin embargo el artista falleció debido a una sobredosis de sedantes. El 25 de junio del 2009, Michael Jackson falleció debido a una sobredosis de sedantes, generadas por el consumo de Propofol, un anestésico de corta duración. La industria musical despidió a uno de los artistas con mayor influencia en el mundo, quien además se encontraba preparando su gira This Is It, que iniciaba el 13 de junio en Londres y que iba a tener un total de 50 conciertos. Conrad Murray, doctor del artista, fue quien lo encontró en su mansión de Los Ángeles agonizando y quien le practicó la reanimación cardiopulmonar. Sin embargo, el médico fue condenado a cuatro años de prisión por homicidio involuntario, tras haberle resaltado a Jackson medicamentos para el insomnio. Michael logró un éxito inigualable, sin embargo, 10 años después de su muerte, su legado continúa habiéndose afectado por las denuncias de abuso sexual a menores en su contra. Algunas de sus presuntas víctimas hacen parte del documental Living Neverland. Vamos a agradecerles aquí su sintonía con el programa La Mañana de NTN24. Quédense con nuestra buena programación.